Al 2011 lo recibimos con una edición especial de carnaval en la que le contamos la historia de la fiesta de Momo en el mundo, los mejores carnavales del planeta, hasta llegar a figuras del carnaval que desempolvamos de nuestro archivo. Visitamos talleres y ensayos y nos imbuimos de la cocina del carnaval. Ese año, gracias a la gentileza de Cablevisión, mostramos alternativas del carnaval del interior de la provincia. En marzo de ese año, el correntino René Escalante se consagraba en la capital federal finalista del concurso de televisión Talento Argentino. El 2011 trajo además los festejos de las bodas de oro de la consagración religiosa de la hermana Magdalena de la Congregación de la Misericordia, un ser humano excepcional que queremos muchísimo. La movida cultural, muy amplia, incluyó las muestras de Rodolfo Esquenón en Bellas Artes, a las que se sumaron la de José Misdraji y una exposición de arte sacro muy interesante. También nos deleitamos con las voces de Alejandro Valvi y Emilio Aguilera, que ofrecieron un recital que emocionó. La Facultad de Odontología de la UNE cumplió 50 años y las bodas de oro se festejaron con numerosos actos que se sucedieron a lo largo del año.